Mercedes Huck, la mamá de Pablo, uno de los denunciantes del cura Moya hoy le tocó dar su testimonio ante el tribunal que está juzgando al cura ¿Cómo fue y qué contó en ese lugar? Bueno, fue muy fuerte, muy movilizador y traté de contar todo lo sucedido o sea, todo el entorno de nuestro hijo en ese momento el rol del sacerdote en nuestra familia y en la sociedad mi relación, yo era catequista, o sea que estaba dentro de la comunidad parroquial pero todo esto a la luz de hoy porque nosotros no lo supimos hasta un tiempo antes de la denuncia o sea que mirándolo hoy, yo pude por lo menos después de mucho trabajo de mucha sanación con la familia y demás ver cómo él tomó a los chicos más vulnerables del grupo nuestra situación familiar no era la mejor y él fue eligiendo a los chicos con los que él hizo uso de su poder contaba de esta situación siendo catequista en el mismo edificio de la casa parroquial abajo de la habitación del cura, ¿no? esa situación dolorosa vista hoy eso me costó a mí personalmente mucho tiempo de terapia y cuando lo cuento igual me duele muchísimo porque nunca lo voy a entender que por supuesto cuando me enteré de todo y empecé a pensar dónde estaba yo en ese momento y era increíble, yo decía yo estaba dando catequesis en un salón parroquial que eran dos pequeñas habitaciones, digamos en la planta baja porque arriba de ese salón parroquial estaba el dormitorio del sacerdote entonces yo pensaba no se puede entender yo estaba abajo dando catequesis llevando la palabra de Dios que nos decía y nos refrescaba Moya y él arriba estaba abusando de mi hijo esa composición me dolía hasta los huesos nunca la pude terminar de digerir pero en terapia logré sanar pero yo eso lo recalco para que tengan idea del daño y del dolor y del delito que cometió este hombre ¿Cómo fue el acercarse después de charlarlo en familia a Pablo y acompañarlo y estar hoy en audiencia donde se contaron estos hechos? No fue fácil primero porque a nosotros, a mi esposo y a mí nos costaba mucho entender todo aunque inmediatamente sí pudimos entender las razones de algunas conductas de Pablo después cuando se fue a estudiar de algunos cambios en la secundaria pero lo importante era que la familia se tenía que rearmar nosotros tuvimos muchos periodos de charlas, de sanación de pase de boleta como quien quiere la terapia nos ayudó mucho pero nuestro objetivo era ayudar a Pablo porque Pablo con semejante carga y semejante valentía al poner en palabras y al contar todo eso a la sociedad nosotros teníamos que estar atrás de él y luchar para que sea escuchado y bueno, y así fue costó, nunca dudamos de él desde el primer día le creímos y nos pusimos justamente en la lucha de esto por ahí conformamos esa asociación civil compromiso con vos porque él lo primero que nos dijo yo no quiero si yo hablo hoy es porque no quiero que a otro chico a otro niño le esté pasando lo que yo vivía ¿Qué esperan los papás de Pablo de este juicio? Este es un momento muy esperado yo creo que nosotros esperamos justicia siempre esperamos justicia pero la justicia se concreta con una condena yo creo que debe existir una condena más allá de que tenerlo en el banquillo de los acusados ya es mucho pero tiene que haber una condena gracias Mercedes gracias a vos